¿Qué esperas, muchacho cabrón, para hacer el boicot contra Televisa? Nadie lo va a hacer más que nosotros, porque el pinche viejo tiene mucho poder. Y se maneja la cantaleta que hay que reducir a los partidos políticos y al Congreso, pero no se toca el sistema de Emilio Azcárraga. Él tiene impunidad, tiene poder económico. Nadie lo enfrenta. ¿Has visto a Gilberto Lozano, al Kumamoto y a esa bola de culones que hablen de Emilio Azcárraga? Ni lo tocan al chingado viejo. Se dedica a hacer rating nomás y burlarse del pueblo de México con las tragedias. Es un pinche viejo arrastrado. Es una basura el pinche cabrón ese. Hay que hacerle boicot. Tú, vieja pendeja que me estás escuchando y ves las pinches novelas de ese pinche cara de muerto. Ya deja de mirarlas. No ocupamos gente así. Ocupamos gente que ya no vea Televisa. Si tienes contratado el Easy Telecom, esa pinche mamada es propiedad de él. Cancélalo a todos los conductores de Televisa, la de Nis Merker, el Ciro Gómez Mierda que dice que se peleó con Televisa, pero es igual, es vendido. Todos esos bolas de cabrones del cachetón de Lope Dóriga, del pinche cara de caballo de Lore de Mola, el Marín. Hay que hacerles ver que el pueblo los repudia. Quítales like y ponle ahí en sus pinches cuentas que son una basura de la fábrica de mentiras de Televisa. Que estamos hartos de ese poder. Que muy pronto se va a expropiar esa chingada empresa y va a pasar a manos del pueblo. Por primera vez va a existir un gobierno que lo enfrente. Y si no enfrentan a Emilio Azcárraga, no van a tener mi apoyo ningún pinche político. Porque yo no voy a apoyar a pinches líderes culones que no se enfrentan a Emilio Azcárraga. A ese pinche viejo lo queremos que se largue de México. Que ya deje las concesiones de la televisión. El viejo ya demostró que se dedica a solapar fraudes electorales, a imponer presidentes, a solapar la corrupción. A este pinche narcogobierno, a someter a un pueblo a la pobreza. Porque gracias al poder de Emilio Azcárraga, millones de mexicanos están en la pobreza. El viejo acapara todo. Está en los consejos de Televisa mucho del poder de la banca privada. Y grandes corporaciones. El viejo es el sistema mismo. Hay que derrotarlo a chingar a su madre. Y boicot a muerte a Emilio Azcárraga. Y es hora de que dejes de estar de pinche culón. De que vamos contra los políticos nomás. Vamos a acabar con ese sistema de partidocracia. Y el sistema económico que los verdaderos jefes te haces pendejo. O que pinches independientes culones ahora. Y esa izquierda modosita que ahora ni se enfrenta al poder empresarial. Hay que derrotar a Emilio Azcárraga. A chingar a su madre, ese pinche viejo.